La Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, presentó la semana pasada los resultados de su estudio Psicodata. Para conversar sobre lo que revela este estudio, nos acompaña el día de hoy Celibeth Guairín. Ella es psicóloga e investigadora de Psicodata. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hablemos un poco acerca de cómo se hizo este estudio, a cuántas personas tomaron en cuenta, antes de entrar en detalle sobre lo que reveló. Sí, este estudio, la primera vez que lo presentamos fue en el año pasado, y este año, en la edición 2024, la muestra estuvo conformada por 2.000 personas, un muestre valiatorio simple a nivel nacional, donde se hicieron 90 preguntas que correspondían a la cantidad de ítems del estudio. Se hicieron entrevistas telefónicas en familias, que es una muestra que está dentro de la gráfica, la muestra de nuestro estudio de la UCAC de condiciones de vida, que es ENCO. De estas preguntas, ¿cuáles fueron las más relevantes con respecto a la respuesta de las personas que participaron en este estudio? Es decir, ¿qué hallazgos ustedes descubrieron? ¿Qué se pudo demostrar? Fíjense que tenemos que el venezolano, en sus aspectos psicosociales, es totalmente contradictorio y a la vez complejo. Por un lado, tenemos a una población que es resiliente, que tiene factores protectores, pero ese mismo venezolano también está herido y tiene algunos factores de riesgo. Cuando nosotros comparamos con la edición del año pasado, una de las dimensiones que nos llamó la atención fue la confianza. Nos dio, en la edición del 2023, que alrededor del 70% de la población decía que no se puede confiar en los otros. Para esta edición, el 89%, es decir, aumentó, manifestó que no se puede confiar en los otros. Sin embargo, tenemos algunas variables que nos protegen, como la resiliencia. La mayoría de los venezolanos informaron que son resilientes, que tienen esa capacidad de afrontar a los problemas, utilizan el humor como una estrategia de afrontamiento, buscan el lado positivo de las cosas. Y un elemento que también es crucial, el apoyo familiar. Es totalmente importante. La mayoría manifiesta tener apoyo de sus familias, estén dentro del país o se encuentren fuera por la migración. Así sea, conectándonos a través de la vía virtual, tenemos el apoyo y contamos con nuestra familia. Siempre se ha hablado de que el venezolano tiene una característica muy especial, que es que ve los momentos de drama también con jocosidad y se ríe de su propia tragedia. ¿Esto se mantiene? ¿El venezolano sigue siendo una persona alegre, optimista? Así es. Y de hecho, cuando preguntamos específicamente cómo percibes a la población venezolana, manifestaron alegres, esperanzados y hay un ambiente de solidaridad. Esto cuando lo hablamos en relación a lo general. Sin embargo, cuando hablamos al individuo, a la persona, si estos valores suelen cambiar un poco. O sea, es más fácil ver con alegría el entorno y afuera, pero sé que estoy herido individualmente y de manera personal por diversos contextos. Nos siguen apareciendo como los principales estresores, pues todo lo relacionado con lo económico. Segundo, lo relacionado con la salud y tercero, con elementos personales. Esos porcentajes variaron un poco. Por ejemplo, en la edición del 2023, el estresor económico estaba alrededor de un 74%. Este año, el estresor económico bajó a un 47%. Sin embargo, aumentó la preocupación por los temas personales y de salud. Ahora, me llama la atención, no sé si analizaron la variable, del por qué se ha ido perdiendo la capacidad de confiar en el otro, que aumentó a 80 y algo por ciento en comparación con el año pasado. Fíjense que también es un poco de nuestro contexto latinoamericano. Latinoamérica es como tal la región donde hay mayor desconfianza. Cuando nosotros revisamos específicamente el caso de Venezuela, nosotros no éramos el país top uno. Estábamos dentro de los desconfiados, pero no estábamos en los primeros lugares. Ahora pasamos dentro de los desconfiados a ser los más desconfiados. Una de las variables que también estudiamos es el miedo difuso colectivo, que podría explicar de cierta manera un poco, aunque esto es multifactorial, donde los respostados decían, aunque es bajo, que les da miedo, por ejemplo, qué se puede hacer con su formación personal, que le da miedo conversar en grupo porque no sabe quién está en la conversación. Entonces, este tipo de elementos hace que aumente la desconfianza. En cuanto a la relación con el otro. Y ahí entonces podemos decir que Latinoamérica de por sí ya es desconfiada. Nosotros somos de los países más desconfiados en la región. Bueno, pero no está mal porque de alguna manera te permite ser un poco más consciente de los riesgos y los peligros que tienes a tu alrededor. Si hablamos sobre... Sin embargo, es un tema a trabajar porque requerimos que se confíe en las instituciones, en los medios, en las organizaciones. Importante. Cuando nosotros revisamos incluso en las empresas privadas, la gente de las organizaciones siente desconfianza. Entonces, cómo trabajar y cómo crear políticas para trabajar que ahora tengamos confianza dentro de nuestros entornos y equipos de trabajo. Esto también es claro. Ahora, ¿qué consideras tú que eres investigadora y además psicóloga? ¿Qué ha incidido en la mentalidad del venezolano para que tenga este cambio de conducta y se haya arraigado la desconfianza? Nosotros en la investigación de psicodata no profundizamos en cada una de las variables, sino que lo hacemos de manera general. Si quisiéramos para unas próximas ediciones, pues, profundizar en algunos temas. Ahora, lo que sí podemos obtener de algunos datos es que esto tiene múltiples aristas. Está el tema cultural mediando, los estresores también, el tema del miedo difuso en cuanto a la relación con los otros. Pareciera estar allí influyendo en nuestra desconfianza como población. La salud mental del venezolano, ¿cuáles son esos temas que generan preocupación y que pueden robarle la paz a los ciudadanos? Nos decías que en comparación con el año pasado había disminuido un poco el estresor relacionado con el factor económico. Sin embargo, aumentó el estresor relacionado con los temas de salud. En cuanto a esto, los gastos, los servicios, el tema personal y también se ha demostrado, pues, que estos dos elementos afectan el afrontamiento que puedan tener las personas de la situación, a pesar de que lo afronten con humor, pero el humor también ayuda a mantener la tranquilidad, pero sabemos que hay algún contexto que está generando estresores. ¿Y qué pasa en la persona que está siendo muy resiliente? Es decir, constantemente estoy afrontando los diversos estresores que tengo. Uno de los elementos que también nos parece clave acá es que cuando preguntamos quiénes asisten al psicólogo o a servicios de psiquiatría, solamente el 11% de la población manifestó acudir. Y cuando revisamos a detalles los motivos de consulta, solamente asisten de manera voluntaria un 9,65%. Las demás personas van a estos servicios porque los refieren, porque requieren el certificado de salud mental, los mandan las organizaciones a hacer evaluación. Y además tenemos una ansiedad y depresión que, bueno, está baja, pero que también es importante reconocer que está afectando, pues, a la población. Uno de los temas importantes aquí, cuando revisamos los motivos de consulta, el primero son los relacionados con la depresión. Segundo, tenemos ansiedad, duelo y algunos conflictos de interrelaciones. Entender como población, que fíjense, el 11% es muy poco de asistencia a los servicios. Hay que trabajar el tema de comprender que la salud mental va más allá de un tema privado. Es un tema de salud pública donde está bien a veces no sentirse del todo optimista y bien, pero es importante buscar ayuda con profesionales que estén certificados para eso. Hay probablemente también algunos elementos que estén incidiendo. Cuando revisamos los servicios de salud a nivel mental, ya sea psicológicos, psiquiátricos, también se han visto afectados. Entonces, puede haber escasez de servicios, son costosos algunos de ellos. Entonces, pues, eso también puede estar influyendo. Pero es importante desde la población seguir trabajando y naturalizar que la salud mental es tan importante como la salud física. Ahora, Celibia, no sé si lo abordaron en el estudio, pero en tu experiencia personal como psicólogo, ¿qué hace que en la mayor parte de la población, según señalas, no acude a un psicólogo? ¿Está relacionado con un tema de tabú o con un tema de falta de recursos económicos? Puede estar relacionado con varias variables. Nuestra cultura realmente no tiene arraigado la asistencia a los servicios de salud mental. Hay muchos mitos y tabúes en relación con este tema. Nosotros también estuvimos realizando un trabajo para la prevención, bueno, de conductas, de autolesión, entre otros temas. Y hay muchos mitos. Por ejemplo, que solamente va el psicólogo quien está loco. Que si quieres afrontar un problema, vámonos de shopping, vámonos a una fiesta. Entonces, a pesar de que todos los tomamos con humor, ves que el humor puede ser en algún momento sin factor protector, pero otra vez nos ayuda como no afrontar lo que estamos pasando y buscar otras alternativas. Siempre digo que hay que trabajar y sensibilizar a la población para que vamos a estos tipos de servicios y no está relacionado para nada con el tabú que hay de estar locos. Por supuesto, también es una realidad. En el país somos alrededor de 19.200 psicólogos federados. Entonces, si lo revisamos, hace falta. Y cuando vemos psiquiatras, la cifra es mucho menor. Si también tenemos carencias de personal formados en esta área, aunado a los pocos servicios que hay de manera gratuita o de bajo impuesto. ¿Ayuda a evadir o tarde o temprano nos alcanza la realidad? Puede ser en algunos casos, dependiendo. Puede ser que sí sea un elemento evitativo, pero siempre, incluso el mismo humor nos va a ayudar al final y es una manera de escape y tiene elementos muy reflexivos que al final te van a llevar a contactar con la realidad. ¿Qué tan importante es el entorno, el grupo de familiares y amigos? Porque muchas veces acudimos a alguien a que sencillamente nos escucha y se convierten como en especie de psicólogos. El apoyo familiar es uno de los factores protectores ante todos los factores de riesgos que pueden incidir en temas de salud mental. Contar con un grupo de referencia, sentirse parte de un grupo, somos seres sociales, nos ayuda a amortiguar nuestros estresores, las situaciones que estamos enfrentando, enfrentando, pero también debemos reconocer que tienen como un tope o un límite. Es decir, es muy importante contar con estos grupos de referencia, pero también que estos grupos de referencia, cuando no nos ven, también nos puedan dar información apropiada para que nosotros podamos buscar ayuda profesional. Solamente con los amigos no vamos a solventar todas las situaciones relacionadas con elementos de salud mental. Es clave buscar ayuda, pero también es importante sensibilizar que nuestros propios amigos nos puedan decir puedes acudir a este centro, puedes acudir a este servicio. Ya es momento de buscar ayuda profesional, también es clave. El apoyo social, el apoyo familiar percibido que tenga la persona es un gran factor protector para todo lo que estamos enfrentando en el día a día. Cada día vemos más común como elementos estresores, como tú señalas, al igual que las preocupaciones económicas, la soledad incluso, pueden incidir en que se manifiesten ataques de pánico o de ansiedad, no solamente en jóvenes, adolescentes, sino también en personas ya adultas y mayores. Miedo a enfrentar la realidad, lo que significa la vida. ¿Cuáles serían algunas herramientas que tú puedas compartir el día de hoy con la gente que nos está viendo y que se pueda sentir identificado con este estado? ¿Qué se puede hacer para salir de ese momento? El primer paso es reconocer que no nos sentimos bien y que no está mal sentirse de esa manera. El segundo paso clave es conversarlo con otra persona. Tercero, buscar la ayuda. Si bien en ese momento no nos vamos a sentir quizás en las óptimas condiciones para buscar ayuda, vamos a pedirle a los demás que nos ayuden a buscar algunos servicios. Tres, es importante fortalecer los temas, la recreación como un elemento clave para trabajar nuestra salud mental. Hagamos actividades que realmente disfrutemos y que nos gusten. Yo a veces digo, parenos un ratito, vamos a enfocarnos en nosotros, vamos a concentrarnos. ¿Qué sentimos? ¿Qué estamos pensando? Esto también es clave para potenciar nuestra salud mental. Que vayamos y seamos agradecidos. El agradecimiento como una de las fortalezas de seres humanos. Compartamos con nosotros, expresemos cómo nos sentimos. Aprendamos a identificar nuestras emociones. Desde la escuela también hemos trabajado con las señales de alerta. Hay alteraciones en su patrón de sueño. Por ejemplo, antes dormía mucho, ahora duerme poco. O al contrario, ahorita está durmiendo distinto a como usted lo hacía. Antes comía mucho, ahora come poco. Siempre hay unas señales de alerta que nos van a permitir detectar algo no está bien. La persona, por ejemplo, deja de compartir con sus seres queridos. Ojo por allí, grupos de referencia. ¿Qué le estará pasando? O al contrario, era más bien retraído y ahora quiere hacer de todas las actividades. Está buscando intensamente pertenecer a diferentes grupos. Entonces, siempre hay unas señales de alerta que nos van indicando, busquemos ayuda, podamos resolver la situación que sentimos. Pero el primer paso es darse cuenta y reconocer, no me siento bien. Hay una especie de necesidad de la gente de aparentar todo el tiempo estar bien. Y hemos visto muchos casos de personas que han atentado contra su propia integridad física. Justamente en videos previos veíamos como todo un show de momentos de alegría. ¿Cómo se puede disfrazar un estado emocional de vulnerabilidad detrás de una sonrisa? ¿Y cómo identificar justamente que eso puede estar ocurriendo con algún ser querido? Sí, es lo que nosotros también llamamos la otra cara, ¿no? La otra cara de, por ejemplo, algunos síntomas de depresión o de tristeza profunda. Vuelvo a decirlo en las señales de alerta. Nosotros tenemos un comportamiento que es más o menos estable. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En nuestra manera de relacionarnos con nosotros, en nuestra manera de comportarnos. La señal de alerta clave es cuando ese patrón deja de ser como tan estable y hay algunos picos. Ya sea, o ahora estoy excesivamente alegre y contento, o ahora estoy distinto y no quiero salir de casa, no quiero hacer las actividades. Y es importante destacar que así también se ve la tristeza. Incluso personas en el ámbito laboral que quieren tener múltiples trabajos, que solamente están enfocados en hacer actividades. Eso también es una señal. Cuando revisamos los patrones de comportamiento y la familia y los grupos de apoyo siempre tienen esa señal, solo que cuando les preguntas luego dicen, Es cierto, no me había dado cuenta y siempre insistimos, hay unos pequeños cambios en cómo se han venido comportando las personas. Lamentablemente, como bien lo explicabas, cuando se ven esos videos, pues sabemos que la persona está tratando de comunicar algo, solo que no lo sabe cómo hacer. Y lo comunica de las diversas formas. Es una manera de, a través de un comportamiento, gritar y pedir ese grito de auxilio. Entonces, necesito ayuda. Y lo hace desde una manera que no lo sabe hacer, pero que se expresa igual. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos estamos comunicando y cómo se comunican nuestros grupos y seres queridos. ¿Qué otros aspectos que ustedes analizaron en este estudio te parece que vale la pena compartir y cómo pedir ayuda? Si siento que necesito ese apoyo de un profesional, ¿existen organizaciones en Venezuela que brinden esta asesoría, este acompañamiento de manera gratuita? Sí. Bueno, una de las variables que también es uno de los factores protectores importantes es la esperanza. Más del 50% de nuestra población dice que tiene esperanza. Y esto es positivo. Esa esperanza viene combinada porque en el futuro yo espero que sucedan cosas buenas. Y eso nos ayuda como elemento protector ante la crisis, pues pensar que sí se pueden hacer cosas, que sí podemos involucrarnos en cambio, que sí podemos incluso transformarnos a nosotros mismos y que a pesar de todo podemos echar para adelante. Una palabra muy nuestra. Servicios de ayuda. Hay algunas gratuitas. Por ejemplo, la línea de ayuda de la Federación de Psicólogos de Venezuela, que usted hace una llamada al 0212-416-3116 o 0212-416-3118. Funciona de viernes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Una primicia es que desde la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, a partir del 25 de julio vamos a activar una línea de ayuda que también va a ser gratuita. Va a funcionar los días jueves y allí sí les invito a estar pendientes de nuestra página web, que es psicología.ucat.edu.be. Allí vamos a estar informando de esos servicios y vamos a crear también un mapa de servicios de salud mental a nivel nacional, porque creemos que necesitamos saber cuáles son los centros, a dónde podemos acudir, a si estoy en un estado remoto, ¿qué puedo hacer? Entonces también estamos trabajando para crear este servicio para la población. Así que bueno, a través de nuestra página web pueden obtener información. También tenemos en nuestro Instagram, que es psicología-ucat, tenemos unos posts que están fijos sobre señales de alertas, que son importantes detectar en comportamientos y algunos mitos sobre salud mental. Gracias, Celibeth, por compartir toda esta información de gran valor para nuestra audiencia. Feliz día para ti, será hasta un próximo encuentro. Siempre a la orden, un gusto. Era Celibeth Guairín, ella es psicóloga y además investigadora de Psicodata, compartiendo con nosotros en Buenos Días el resultado de este estudio que realizaron en Venezuela.